¿Cómo están cabros? Y bienvenidos a un episodio perreanal, esta vez de Clash Royale En el episodio anterior, un poco más anterior de antes Nos quedamos en... Por... Bueno, nos quedamos en esto de aquí, ¿vale? Así que... Vale, si vieron la nueva actualización, hay nuevas imágenes, nuevas cartas, todo eso ahí Le bajo un poco de volumen porque se escucha bien feo, me he dado cuenta, ¿vale? Ya que Android no permite que desgrabaciones interna de audio, bueno, no lo sé por qué Mira, aquí tenemos ya... Vamos a desbloquear todos los cofres Aquí vamos al cofre de oro que lo tenía antes Vale, oro, vale Esbirros, bueno, no sé para qué me sirve esbirros, ¿ok? Eh... Yo lo utilicé una vez, pero la verdad no... No, no tiene nada de... No tiene nada de bueno, para mi opinión, no tiene nada de bueno, en serio Porque la última vez que los utilicé no me sirven de nada Y cuando estaba jugando con mis enemigos, ellos también sacaron sus esburros y yo los maté así bien rápido Con... Con otros más débiles que esos Vale, caballero tampoco no me sirve, no sé por qué me dan caballero Mosquetera, a ver... No, no, no sé por qué tampoco me dan una mosquetera Flechas, flechas sí sirven, así que bien, bien ahí Vale, lo único que me sirve aquí fue el oro y las flechas, lo demás no Vale, a ver, nueve eventos me dice Vale, esto es el... Dentro de dos días, ¿ok? Que no pasa nada Vamos a intentar... Otra vez desbloquear el cofre de coronas Y mira, acá tenemos otro cofrecito más Que nos dieron Vale, oro, treinta y cinco Gemas Dos, bien Duendes, pero no sé por qué me sirven porque igual ni los utilizo Chosa de bárbaros Bueno, esto creo que lo desbloqueo recién, ¿ok? Vale, creo que chosa de bárbaros no lo tenía Vamos a ver qué me da luego Vale, eso me da... Eso me da más puntillos para desbloquear el cofre de oro Y a ver, esto es que lo voy a cerrar Eh... Oye, la micarta Antes también me dieron nuevas cartas, a ver Esto no, eso no Lo... Lo nuevo que me dieron fue esto y... Vale, lo... Lo demás También me dieron esto de acá Y esto, a ver, ¿por quién reemplazó la chosa de bárbaros? Pero... Bárbaro creo que es este tipo de acá, ¿no? Este... Ah, vale, sí, sí es Así que no, bueno, no me va a hacer falda, creo Bueno, vamos a dar la batalla A ver si aquí nos podemos llevar a ganar Vale, tiene la nueva actualización Nueva pantalla también de carga, vale Estamos en el colegio de bárbaro, ahora en Andrés Yo estoy de visitante y él es... No, yo estoy... Yo estoy... Estamos en mi local, ¿vale? A ver, tiró sus esbirros Lo que... Lo que siempre dije que no es que servira Mira, lo es... Los matan igual a los esbirros Ay, mira, ahí estamos... Este... Esqueletos contra esqueletos Ahí está la tipa de... Ay, no, no, no Ahí está la tipa de este No, ellas pueden No, no pueden, no pueden Vamos a mis bandas con las bandas Ahí está la tipa de... La mosquetera Ay, no, no, es que sí es tip La tipa sí es fuerte Vamos a mis bárbaros, a mis bárbaros Vale, ya lo mataron Uy, no, que lo mató Lo mató el bombarderito A ver, tiró su... Ya, yo también tiró a mi príncipe de acá Uy, no me va a dar, me va a dar Oh, ya sabía Me iba a dar fuerte, me iba a dar fuerte Unas flechas, no Unas flechas, no Es que esos son los esbirros, ¿no? Mira, los mato rápido, ¿no? No pasa y no sé para qué me dan Si esos esbirros para mí no pasan nada Vale, este... A ver, ¿qué me tiró acá? ¿qué me tiró? Esto no A ver, tampoco Voy a esperar a que se me haya bala Y se me ha dado el elixir Eh... Ahorita preferiría... A ver, yo creo que bajan lo mismo Vamos a probar acá Uy, le bajé Vale, tiró sus estés Flechas, flechas, flechas Acá son las flechas, la flecha, la flecha, la flecha Rápido Y viene ahí No, que me matan Uy, me mató No, no, es que yo odio, en serio Odio esa cosa, no sé, que ese globo Lo odio, en serio Porque eso es como trampa No lo sé para mí porque... Miren, miren, miren Ya me mató la torre No, 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 no Esto está mal, esto está muy mal No, 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 ya me va a ganar, ya me va a ganar Eh... Bárbaros, 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 bárbaros Bárbaros, bárbaros, bárbaros Es que mi elixir está bajo, en serio Ay, no, ¿qué pasó? Ustedes pueden, bárbaros Ustedes pueden... No, es que la mosquetera de allá me va a hacer Se está carroñando mientras nosotros estamos atacando A los estés Y la mosquetera de aquí está que nos mata Vale, ustedes pueden Vale, gracias Yo no me voy a matar No, no, no A ver, a ver, a ver, a ver No, es que yo no tengo tantos aéreos En serio A ver, acá lo que me falta es esto de acá Vale, 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 vale Acá, esto de acá por aquí Acá, esto de acá Acá, ellos se atacan un poquito Pero... Ay, no, es que en serio Acá me convendría unos bárbaros En serio Unos esqueletos también, por si acaso Vamos a andar con todo Ok, vamos a andar con todo Antes que me mate Quiero... Aunque sea quiero llegar a... Batalla a este No, me va a dar Es que en serio Oh, dios, esto de acá ¿Cómo se llama esto de acá? No sé Ese globo, mira Es que eso es tan trampa En serio, mira Tira su bomba Para morir Eso es trampa, en serio Mira, el me da No, ya morí En serio, ya morí No, creo que no voy a llegar No, no voy a llegar Ya, ya, ya Ya, ya Ya me mató igual el tipo Ya, ya perdí Mira Le doy a... Le doy al este Ni siquiera me este, no Vale Me mató Solo me mató una corona Así que no pasa nada No Mira, ya me... Me da Vamos a luchar, vale Ya me dieron algo Le doy a... Vale Listo Vale Cofre de coral Me falta por tres O sea que Una... Una muerte Una batalla de... De... Destruyó su torre principal Y ya da en el cofre de oro Vale A ver Este... Este choce de oro No sé cómo Lo que sale en un vez de Es bárbaro Ok Así que Serían la misma cosa No sé si reemplazarlos Por los... Estos de acá Vamos a reemplazarlos A ver A ver Eh... Dónde están Dónde están Acá están Usar A ver Yo te uso por barros ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué me falla el wifi? Si me voy a evitar Vale Creo que el tipo Está inhabilitado O está off O está... Está... No está jugando Vamos a darle Una advertencia Vale Sí está bien Ahí está su... Su bombardero A ver Tiro a su... Ay no Es que se viene con todo Este tipo Se viene con todo Se viene con todo Tira la flecha Weón No es que ese tipo Se viene con todo En serio Se viene con todo Pero qué coño Pero... Desde que... ¿A qué rato Sacó esa huevada de ahí? No pero... No... No... Qué huevada No me estás Me estás jodiendo En serio Me estás jodiendo Me estás jodiendo En serio Porque... Te doy ¿Por qué te doy? En serio ¿Por qué te doy? Pero qué... No es extravante En serio Pero... Pero qué en serio No, no, no Eso es algo raro Pero... Yo le doy a patilla Yo le doy a patilla Tengo que ganar Aunque sea una batalla Con tres coronas No me tengo No me puedo quedar Sin coronas No me puedo quedar Sin coronas Tengo que ganar Tengo que ganar Vale Barbaros contra bárbaros Ustedes pueden Ustedes pueden No, no Príncipe Tú tienes que ir correndo No, no Príncipe Príncipe No seas guilipolleces Salte de ahí Vas a morir Príncipe Misiones, misiones, misiones Misiones, misiones Recoja recompensa Ay, en serio Misiones, misiones, misiones Misiones, misiones Recoja recompensa A ver Me dieron esto de aquí Gemas todo Cofre de oro A ver Igual me dio otro cofre de oro Pero bueno 100 cartas Digo 100 de oro Uy, cañón Gracias Gracias, gracias Gracias ¿Se acuerdan de eso Que me estaba jodiendo Ese es el cañón Ese es el cañón de ahora Ya lo desbloqueamos Ya ¿Qué más? ¿Dónde es? Ay, no Esto no me sirve Bombardero Sí, me sirve de algo No, no me sirve Vale Lo único que me sirve Lo único que me sirve Que fue el oro El bombarderito Y el cañón Oh, 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 oh Arena 3 Cofre En el cofre Supermágico Te llegan cartas legendarias Creo No lo sé Díganme ustedes Vale Creo que yo lo voy a hacer todo Vale Vamos a intentar El cofre de coronas Aunque sea Pero igual No tengo espacio No sé qué Entonces no sé Por qué voy a pelear A ver Tengo acá Un felicitud De algo Recoger Coleccionista Vale Me dieron Experiencia Y gemas Vale No tengo nada Vamos a Quiero intentar Matar Aunque sea no Por el cofre de oro Sino por Por mi dignidad Quiero intentar Matar A este Al este Quiero cargarme Las tres torres En serio Quiero cargarme Las tres torres Vale Tiro acá Su caballero Es que Ay No Es que coño Pero qué coño Una flecha Sacaron No haría nada mal Como dije Las flechas Se llamaron Un ojete En cargar No Salgan de ella A ver que ahora Se van a hacer Chorizo Hija de eso Ay no 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 Es que tira Este Este Tiene Han de Elisir Por qué Por qué Sacar Por qué Por qué Sacar tan rápido Eso es lo que me digo Por qué sacan tan rápido Mira Mira Dizo que tengo Elisir por dos Y ni siquiera Y ni aún así puedo Hacerlo No Se van a cargar A mi otra torre Vamos Príncipe ¿Qué coño de hacer? Me cago en todo A ver Ah mi príncipe Está bien Ah pero Me cago en todo Chico Ah Tira Ah 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 Me dio ya batalla Pero que coño Perfecto 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 Primera técnica Tienen que hablar con él Este Eh Buena suerte Tienen que dar intimidación Tienen que dar intimidación Ok Yo tiro aquí Eh Por un ladillo Acá Por mientras voy tirando mi Chosa de bárbaros Ay no es que mira Pero que hijo de puta ¿Por qué me tiran ese dragón? En serio ¿Por cómo no me toca aéreos? Corre Por favor Corre 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 Que me cago en todo Si saca algo Oh bien Gracias Ah Se cargó a mi otra torre ¿En serio? Mátalo Mátalo Vale Cárgate a su torre Hijo puta Cárgate a su torre Es que en serio Me tocan cartas bien feas En serio Pero como voy a subir A herirse Dragón gordo Y sus espirrus Espirrus No sé cómo se dirá Vale Me dieron el ichi por dos No pasa nada A ver si puedo No es que ¿Por qué me lo mata tan rápido? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué sacan tan rápido Ese gordo Hijo puta El juego se detená Por motivos de mantenimiento La batalla Y se entregará en el destino ¿Qué? WTF ¿Qué? No Me va a cargar la torre 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 Es que ese dragón ¿En serio? ¿Ese dragón gordo? Por favor Por favor No Dragón gordo Hijo Vale No sé que me salió un mensaje No sé qué Pero ese dragón ¿En serio? ¿Lo odio tanto? Mira Solo me dio una torre Solo me dio una gordo Ay no, no, es que no puedo No Si sigo así voy a Explotar de 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 la colega En serio Si te gustó el video Suscríbete Por favor Comparte Dale like Y no sé qué pasa con YouTube Tengo más de 300 suscriptores Y solo recibo Antes recibía más de 100 visitas Por 10 horas Ahora solo recibo 50 No sé qué pasa Con los suscriptores O YouTube Que no le visitas No lo sé Pero igual Suscríbete Dale like Y como siempre Adiós Chau